Aplausos 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Somple nunca más! ¡Ey, ey, ey! ¡Somple los gritos más! ¡No te nunca, nunca te lo digo más! ¡No te deseo, en este río te voy! ¡Ey, ey, ey! ¡Somple los gritos más! ¡Ey, ey, ey! ¡Somple los gritos más! ¡Ey, ey, ey! ¡Somple los gritos más! ¡No te nunca, nunca te lo digo más! ¡No te deseo, en este río te voy! ¡No te deseo! 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 Gracias.